Quizás bastaba respirar, solo respirar ¿Qué hago yo? Esperar cada latir y no tiene sentido ¿Ahora que no estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, ya te esperaría hasta el fin Y cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente Estoy aquí y quiero hablarte ahora ¿Ahora qué se rompen en mis letras? Las cosas importantes, esas palabras Que nunca escucharás Tienes un verjo en un lado Haciéndolas salir y son todas para ti De una por una aquí Las sienten ya Pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú Yo no las puedo repetir No las puedo pronunciar Y cambio no Me llueven los recuerdos Y aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora 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 Y cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y también tenía Y yo Mil cosas que contarte Y frente a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Mil cosas que me arrastran junto a ti Cuando ya no estaba respirar Solo respirar Hoy es arte, hoy y cambió luz.